El 2013 está por finalizar y el supermercado de Maxi Despensa les ofrece las mejores promociones para este fin de año, todo lo referente a cocina, electrodomésticos y lo que usted necesita en su hogar. En Maxi Despensa los podrá encontrar a mejores precios. Los horarios de atención para esta temporada son del 27 al 29 de diciembre y estarán disponibles a sus clientes de 8 de la mañana a 10 de la noche. Este próximo 31 de diciembre de 8 a.m. a 9 de la noche. Así también el 1 de enero usted podrá encontrar su sucursal disponible de 10 de la mañana a 9 de la noche. Con imágenes de Jaime Gómez, Yaceni Ramos, ATV Noticias.